Amiga, amigo, no está cansado de sufrir por amor a esa persona que se fue, que lo dejó, que se fue con otra persona Contácteme, yo con un rompimiento hago que esa relación se acabe, que esa relación se termine Que ese hombre o esa mujer no tenga ninguna otra opción que regresar a su lado Que regresar con usted suplicándole todo ese cariño, todo ese amor que usted una vez mendigó Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pacto al conjurado, hipomagia, bulú, macumba, brujería, hechicería Puedo hacer que esa persona esté a sus pies, pidiéndole perdón, suplicándole y humillado como usted estuvo alguna vez Un cordero manso lo que voy a convertir a esa persona a sus pies Visite mis perfiles, visite mi canal, suscríbase a él, vean mis videos, visite mis páginas web Visite mi tienda online en partes de quién soy, qué estoy haciendo para las personas Porque yo lo que quiero es cambiar su vida para siempre y aquí el único límite es su imaginación Chao, chao